¡Hola amigos y amigos! Bienvenidos de vuelta una vez más a mi canal de Beauty Geek Mi nombre es Jenny, para los que no me conozcan Y en el día de hoy quiero compartir con ustedes una reseña Slash primera impresión, slash poniéndolo a prueba De una base nueva que encontré en la farmacia Estaba jangueando en Walgreens Como debería de dejar de janguear Y me encontré esta base de NYC, New York Color Y honestamente no estaba buscando más bases Porque ustedes saben que estuve probando muchas bases Pero la vi y la encontré súper, súper interesante Y por el precio dije, tú sabes qué, tengo que probarla Y me pareció que es algo nuevo porque nunca lo había visto como tal De nuevo yo no estoy sumamente familiarizada con NYC o New York Color Conozco y tengo algunos productos de ellos pero no son muchos Pero este fin de semana estuve en un evento donde nos dieron varios productos de NYC Solo tenía como que en la mente Y cuando lo vi pues dije déjame comprarla y ponerla a prueba Y estoy hablando de la City Proof Matte 10 Horas Anti-Shine Foundation Y es esta que está aquí Traté de buscar información en la página web como tal de NYC No encontré absolutamente nada Traté de buscar a ver si alguien había hablado de esto Si habían reseñas o algo por el estilo Y de nuevo no encontré absolutamente nada Así que yo entiendo que es algo relativamente nuevo Así que dije pues definitivamente tengo que ponerla a prueba para que ustedes lo vean Y que puedan ver entonces qué tal nos va con esto La base por ende no les puedo hablar mucho de lo que promete Lo que no promete, la variedad de colores Les puedo hablar de lo que yo vi como tal Y lo que dice el empaque El empaque lo que promete es que vas a tener 10 horas Es una... que dura 10 horas Que tiene un terminado mate Y que se siente natural Se siente ligero Y que no tiene olor Ni... que no tiene fragrancia Ni no tiene olor Y no tiene aceite Eso es oil free and fragrance free Lo cual es súper bueno Si ustedes son sensibles O su piel es sensible Pues no tiene nada de eso Y para las que tenemos la piel aceitosa, grasosa Pues definitivamente eso es muy bueno Dice que no va a clog your pores Eso significa en español traducción Que no va a torar como que los poros ¿Esa sería la traducción? No sé Anyways So eso es lo que realmente está De lo que promete Dice que fue probado por los dermatólogos Así que eso es realmente lo único que es la información que tengo aquí De lo que recuerdo Que vi en la farmacia Había un color más clarito que este Y había uno más oscuro No sé si había otro adicional más oscuro Pero por lo menos tres colores tienen en esta variedad Que no es mucho como tal Yo tengo el 02 Que es el sand El primero creo que era ivory Si no me equivoco Que era el 01 Y el 03 No recuerdo cuál es la terminología Este color me machó bastante bien Así que me gustó de primera intención Mi primera impresión Impresión con esta base No fue la más O la mejor que digamos Cuando estaba aplicándolo como tal Que le voy a insertar el demo Para que ustedes lo vean Pero ya después de como que aplicar el resto del maquillaje Pues tengo una mejor opinión Como que se difuminó el resto del Con el resto del maquillaje Así que lo vamos a poner a prueba Y veremos a ver qué tal nos va El costo de esta base Fue de 2.50 2 dólares con 50 centavos Y la pueden conseguir en Walkins Que fue donde yo la compré No sé si la tengan en alguna otra farmacia Si la han visto Déjenmelo saber en los comentarios Para que todas las amiguitas puedan saber lo que es Anyway, se lo voy a dejar con el demo De cómo aplicó la base Para que ustedes lo vean Y puedan entonces ver A lo que me refiero Con que no me encantó de primera instancia Pero vamos a ver lo que es No, eso igual que con otras bases Que he probado Voy a estar utilizando una brocha En este lado Y en el lado izquierdo Voy a estar utilizando la esponjita Así que voy a poner un poquito de esto En la mano ¿Qué tal? Bueno, en cuanto a color Siento que me machea súper bien No es una cobertura Diría que es como una cobertura Ligera, mediana o mediana, ligera Porque me cubre, por lo menos Me empareja lo que es la tonalidad Del rojizo que tengo Como podrán notar Pero Yo encuentro que Va muy bien Voy a aplicar este lado con la esponjita A ver que tal, porque creo que quizás Va a difuminar mejor con la esponjita Estoy sospechando Sobre estar utilizando la esponjita de Real Techniques Y vamos entonces a aplicar Lo voy a acercar un poquito Porque estaba tratando de como que Difuminar cierta área aquí alrededor de la nariz Y se me acaba de ver Uy, se ve feísimo Déjame pegarlo un poquito más Eso no sé si puedan notar Pero estaba tratando de como que Difuminar aquí un poquito con la esponjita Después de que apliqué El resto del maquillaje Y simplemente como que Se alzó por completo Todo aquí en la nariz Oh my god Se ve horrible Se ve horrible, se ve horrible Voy a coger Una toallita desmaquillante Y me voy a quitar Esta área Y voy a tratar de entonces Volver a reaplicar A ver que tal me va Bueno, de primera impresión Le puedo decir Que no se siente pegajosa Todavía no me he puesto Vuelvo Pero no se siente pegajosa Se siente como si Se hubiese secado Bastante rápido Yo creo que por eso Es que como que Esta área Cuando traté de difuminar encima Pues como que no No le gustó esa mezcla Lo pude remover Y le pude aplicar Entonces Más maquillaje Le voy a insertar un close up Para que ustedes vean Como tal Más o menos Como se está viendo Bien close up Pero Honestamente La cobertura no está mal Siendo que no difumina Súper bien O no es tan fácil De difuminar Aquí en esta área Del cachete Como que se queda Un poquito rojita Todavía Pero No está mal No está mal So far So good Voy a aplicar Un poquitito de polvo No mucho Solamente en la zona T Para sellar Porque yo soy Bastante grasosa Así que vamos a eso Para el polvo Voy a estar utilizando El Rimmel Stain Matte Y simplemente Ahí en esa zona T So con el polvo Se termina de sentir Bastante seca Aunque ya de por si Se sentía seca Así que So far So good Voy a aplicar El resto de mi maquillaje Y regreso Y les doy cualquier Información adicional Que tenga que decir Bueno amigas Con el resto del maquillaje Encuentro que la base Se ve súper bien Y para el costo Brutal Lo voy a poner a prueba Y les voy a insertar Algunos clips De cómo me fue A través del día Y entonces Al final del día Pues les traigo Mi opinión final Acerca de esta base Promete que va a durar 10 horas Así que yo creo Que voy a Lo que voy a hacer Es que voy a Llegar hasta la marca De las 10 horas Para dejarles saber Si de verdad Duró esas 10 horas O si no O si sí O si no Vamos a ver Hora inicial De la base Fue a las 7 De la mañana Así que Vamos a continuar Con el día Wepa saludos amigas Este ya son las 6 y media Les quería hacer Un check in Les voy a insertar Fotos realmente De lo que estuvo Ocurriendo Porque es que No me dio break Realmente de cómo Que hablar Pero me pude tomar Foto Pero estoy bastante Impresionada No me saco casi Grasa Así que Estamos súper bien Estuve sudando Un poquito En la hora de almuerzo Que fui a buscar El almuerzo como tal Pero no se me fue No reaccionó Como que bien extraño Con el sudor Se ha mantenido Así que Honestamente Primera impresión Impresionada Yo voy a salir Ahora para el cine Con un amigo mío Vamos a ver una película Voy a ver Qué tal me va El resto del día Con la base No me voy a retocar No me voy a añadir polvo Ni nada Un poquito de lipstick Porque este está Gone Así que Ya le diré Como que mi opinión Final Al final del día Cuando llegue a casa Que va a ser bastante Tarde en la noche Así que Ya La llevo para allá Bueno amigas Ya son las 11 de la noche Así que ya han pasado Mucho más de 10 horas Mi maquillaje Honestamente Ya está por Derredirse por completo Se ha ido bastante Aquí en esta área Pero Lo que estoy impresionada Es que realmente Como que no Reaccionó De una manera Como que extraña Cuando uno suda O cuando empieza A la grasa natural De uno salir Como que no se ve Cuarteado Ni nada por el estilo Así que como que Se comportó Bien a través de todo el día Así que definitivamente Esta basecita Por $2.50 Vale la pena Probarla Si la encuentran En el color De ustedes Pues definitivamente Valdría la pena Probarla Para una base Yo creo que Para una base De salir Como para ir Al trabajo O simplemente Como para el diario Algo que sea Económico Y que realmente Tenga una cobertura Relativamente ligera Simplemente como para Emparejar un poco El color de tu piel Pues definitivamente Creo que vale la pena Probarla Cuéntame ustedes La han probado La han visto por ahí Les ha causado curiosidad Me encantaría saber Su opinión al respecto Pero eso fue todo Por el videito de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó Denle un dedito arriba No se olviden de compartirlo Y suscribirse al canal Si no lo han hecho Para que no se pierdan Ni un solo video Anyways Las veo hasta la próxima ocasión Bye Mua A dormir ahora A dormir ahora Lo han dicho No se olviden de compartirlo